Hola chicos y chicas, yo soy Maestra Meli y estoy muy contenta de poder acompañarte hoy en esta aventura, la aventura de ser yo en ruta infantil. Hoy quiero hablarte acerca de conociendo mi cuerpo a través de mí. Así que quiero hablar sobre la tonalidad de nuestra piel, el color de nuestra piel. ¿Sabían que los distintos colores de las personas se deben a la melanina? Este es un pigmento que las células de la piel producen para dos finalidades. Número uno, protegen la piel de los rayos del sol. Y dos, dotan de color tu piel. Tu color depende de la cantidad de melanina que puedes producir con las células. Las personas de piel oscura producen mucha melanina, por lo que son más resistentes a los rayos del sol. Las personas de piel clara producen poca melanina y tienen una capacidad menor de proteger su piel de los rayos del sol. Por eso cuando vayas a la playa, observa que la piel de las personas de piel clara se quema o se pone muy roja. Chicos, Jesús ama a los niños y a las niñas sin importar su raza o su color de piel. Hechos 10.34 dice, Dios no hace diferencia entre una persona y otra. Entonces nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Quiero invitarte a que ures junto a mí. Cierra tus ojitos donde estás. Oremos. Señor Jesús, hoy quiero darte gracias por mi color de piel. Me amo, me encanta como tú me creaste. Ayúdame a respetarme y a respetar a los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora es tu turno. Quiero invitarte a que vayas y tomes una hoja de papel y te dibujes a ti mismo, a ti misma y te pintes del color de tu piel. Mándanos tu hojita con tu dibujo y el color de tu piel y programa tu cantito favorito aquí en Ruta Infantil. ¡Un abrazo, chicos! ¡Un abrazo, chicos!